...un conjunto con ese doctor Hernando Grande. Los grandes premios, pues, nosotros los mejores... ...pueden hablar, ¿eh? Nosotros somos la nueva junta directiva de Isabel Peral. Llevamos un año, que es el año que vamos a celebrar el concurso. Y estamos como aquel tío que entra al colegio que es nuevo y no sabe qué le va a pasar. Nosotros estamos igual, con la ilusión de exhibir nuestros animales. De intentar quedar bien y de presentar, pues, mucha calidad para esta ciudad, que es lo que se merece. El concurso, nuestra idea es meter de 500 a 600 jaulas de concurso. La cosa está en la inscripción, el día 11 termina y ya tenemos que ver si de verdad hemos cogido el cupo que teníamos o no. Nosotros tenemos el concurso nuestro, pues, excepto el cante o el canto. Y lo que es ya de Gilguero, nosotros en nuestro concurso entra todo. O sea, entran canarios en color. Aquí no se juzga el canto, se juzga el estándar del color. Hay 280 y tantos colores distintos. Luego está la postura, híbridos, los citácidos y los exóticos. Y después también los silvestres, también hay algunos. O sea, en nuestro concurso entra menos el canto, que no es una cosa aparte. Todo lo demás, todo lo que tenga que ver con los pájaros, entra. ¿Qué año por primera vez? Eso es lo que vamos a hacer.